El equipo rojo es el ganador de esta primera competencia. Logra pintar a sus gladiadoras. Entonces, Mariam es la gladiadora que va a vestir este top man. Me parece bien que Mariam haya ido amenazada. No es lo que yo voté, pero fue así. Y en la última competencia va a probar si ella retrasa o no al equipo. Mariam no está resaltando tanto como las otras chicas, pero resalta en sus propias competencias. Ella tiene muchas competencias en las cuales es muy buena. Realmente me sorprendió de, no de todos, porque no fue tan unánime, pero sí me sorprendió realmente de Alan, porque no esperaba de él. Y eso es para que ella demuestre que ella puede más, para que demuestre a todos que ella puede más. Ella puede más, yo sé eso. El cuerpo, la fuerza, la rapidez, tienen que competir Franco y Dante porque ellos dependen la victoria de uno u otro equipo. Y el punto va para la furia roja. ¡Ay, ay, ay! Él está de ti, finalmente la gladiadora que va a estar midiéndose con Mariam en la tercera competencia. Fue muy notorio, ¿no? Que se vea el desespero, la preocupación. Yo creo que son cosas que no deberían pasar, porque tenía una gran ventaja, era solamente mantener la calma y mantener esa ventaja, pero se desesperó, se preocupó al querer ganar, entonces ocurren esos errores. Yo creo que más concentración para la producción. No, no quiero creer eso, realmente, aunque la semana pasada realmente no hubo fallas como estas. Sí, da para dudar. La verdad que no, que ellas piensen lo que quieran, no sé cómo explicar, pero bueno, de los errores se aprenden y voy a dar toda esta semana por las mujeres. La verdad no sé qué le pasó porque teníamos toda la ventaja de bien y la mierda de esa manera. Excepcionante es realmente su rendimiento en competencia. Excepcionante es realmente su rendimiento en competencia. Estoy con rabia legalmente porque nosotros nos matamos por ellos y ellos no pueden hacer, no pueden pararse simplemente encima de un cubo para poder hacer una competencia, así que muy excepcionada por él. Estoy muy de acuerdo con lo que dije con Marina también, que nosotros cuando es semana de hombre entregamos igual todo de nosotras y creo que los varones también deben hacer eso. Creo que los varones también deben hacer eso. Acaba esta tercera competencia y la victoria es de ARA. Ahora le tenemos que pedir a Marina que se coloque ese top denominada. La verdad que eso me ha costado muchísimo. Creo que los nervios me jugaron en contra. No pensé y hice, hice, hice sin pensar en mi respiración. Y nada, fue lo que salió, pero yo sé que voy a poder salir de esto. El trabajo de estar en prácticas de competencia y hacer todas las competencias. Yo vine por un objetivo que es ganar y ganar a las mejores. Así que voy a seguir con mi objetivo y quien me desafíe, estoy para aceptar siempre. Nunca voy a desmeritar o decir quién es mejor o peor, ni yo soy mejor ni peor que nadie. Trato siempre de competir contra mí y con las que la tengo de parámetro también.